No, que no Buenas tardes ¿Tú? Sí, Angélica, yo que he venido a conocer a mi hermanito y a ver cómo está Marimar ¿Qué les pasa? Parece que hubieran visto un fantasma Es que, es que no te esperábamos, ¿llegaste sin avisar? No tuve tiempo Ay, mira, mira al bebé ¿Verdad que está lindo? ¿Verdad que se parece a tu papá? Me contestas No me conviene tener a la tal bella aquí No, claro que no Usted no puede robarle a Gustavo Aldama mientras ella esté aquí para denunciarlo Gustavo está enfermo No trabaja Yo tengo todo el peso del club encima Él no tiene derecho a recibir las mismas ganancias de antes Pero sí tiene derecho a que usted sea honesto con él ¿Crees que siendo honrado alguien se hace rico? Por supuesto que sí El dinero puede venir por otras causas como son la inteligencia, la preparación Y el esfuerzo que cada quien realice para lograr su objetivo Pero nunca es valedero el capital que se obtiene por malos manejos Así que no cuente conmigo Recuerda que me debes mucho, mucho Esteban Siempre le he pagado cumplido con mi trabajo Lo que tú haces lo puede hacer cualquiera Despídame si quiere Eres un desagradecido Si para agradecerle tengo que ejecutar actos de matones y rufianes No voy a agradecerle nunca nada Con su permiso Señor Duarte Qué caftán tan bonito ¿Crees que le agrade al señor Sangenis? Es probable Veo que eres inteligente Con un hombre como él hay que serlo, ¿no? Aunque puede que no le guste Al hombre latino le convence más la ropa que marca los atributos femeninos Pues tanto peor para él ¿No dices que quieres agradarle? Eso dije Pero tampoco me voy a cambiar de vestido porque a él no le guste ¿Te sientes siempre tan dueña de ti misma? No siempre fue igual Pero ahora sí Muy segura Te felicito, bella Gracias, Brenda Pero corazón, ¿cómo se atrevió usted a entrar aquí? La verdad, Chuy Es que he estado pensando en lo infeliz que fue la pobrecita de Marimá Después que se casó con el joven Sergio Si se hubiera enamorado de mí, aquí estuviera Yo le había arreglado su jacal y la cuidaría como la niña de mis ojos Pero el amor es ciego, Chuy ¿Usted no cree que ya haya olvidado a la joven Sergio? Pa' mí que no Pa' mí que donde quiera que ella esté Seguritico que está pensando en él Voy a hacer todo lo posible por hacerte feliz, Marimá Muy feliz Tiroso Canalla ¿Pero por qué lo quiero todavía? ¿Por qué? Y así lo va a querer hasta su muerte Ah, bueno ¿Y cómo está el muchachito de la señora Angélica? Chiquitito Imagínese que el escuincle nació antes de tiempo Pero cómo lo cuida la señora Angélica, eh A veces que tiene miedo, Chuy ¿Miedo? Sí Pero dicen que la culpa de los padres la pagan los hijos Sí, eso dicen Ah, que Dios me perdone, Chuy Pero pa' mí Que la señora Angélica tuvo mucho que ver con eso del incendio del jacal de Marimá A ver, María Purísima ¿Usted cree que haya sido capaz? Esa hiena Es capaz de todo Tan jovencita y tan canalla Casi juraría que ella mandó a quemarle jacal con los abuelitos adentro ¿Quieres un café, agua fresca? No, ahora no, gracias ¿Y papá? Debe estar por llegar Anda por la hacienda Si veras lo bien que van los negocios Siéntate y espéralo No, Angélica Lo veré luego ¿Qué ha pasado con la casa de Marimá? Tu padre se está ocupando Que sea el mejor quien te cuente Bueno Voy a buscar un caballo para ir al jacal a ver a Marimá No sé cuánto me tarde ¿Le dices a papá? No, Sergio Espera ¿Qué pasa, Angélica? No vayas a ver a Marimá, Sergio No vayas ¿Por qué no, Angélica? ¿Por qué no debo de ir a ver a Marimá? La espía Ahí la tienes Esperando al millonario ¿Arreglaste el asunto? Todavía no Esteban hoy quiere ayudarme Pues tienes que buscar otra persona que lo haga Ya lo he pensado Es más Ya tengo quien le dé el susto a la mujer esa Mejor espera a tu padre para que vayan juntos ¿Papá se lleva bien ya con Marimá? Por supuesto Además, él tiene muchas cosas que decirte antes que Antes que la veas a ella Espéralo, ¿sí? Está bien Lo esperaré Está usted muy linda Luce extrañamente fascinante Gracias ¿Le agrada su nueva casa? Ay, sí Es pequeña Precisamente es lo que necesitaba ¿Algún día me permitirá visitarla allí? Por supuesto que no, señor Sangenis Perdóneme, pero No quiero mezclar mi vida del trabajo con mi vida privada Sabe que cuando me encapricho No reparo en nada Pues algo habrá que lo contenga Mi orgullo y mi dignidad Con eso me conformo Si tiene orgullo y dignidad ¿No los pisoteará ante una mujer como yo? ¿En qué se moviliza todos los días? En taxi ¿No le gustaría tener un coche? Ay, sí Pero todavía no puedo comprármelo ¿Me deja que le obsequie uno? Por supuesto que no Pero... Pero es que no me entiende todavía, ¿verdad? No me agradan los regalos ni las cosas fáciles Lo que tenga será por mi propio esfuerzo Es usted muy obsecada, bella Ojalá no se arrepienta un día No lo creo Si hago algo es porque lo he pensado Y estoy convencida de que es lo mejor ¿Por qué habría entonces de arrepentirme? Los dolores eran insoportables Desde hacía tiempo lo sentía Y creí que nunca iba a dar a luz Pero gracias a Dios mi hijo nació sano Yo estoy un poco agotada Pero me siento muy bien Perdón, Angélica Papá se tarda, no voy a esperarlo más Pero... Sergio Me sigue a mi caballo, Nicandro Joven, ¿usted? ¿Qué hace aquí? ¿Cuándo llegó? Apenas Pero qué sorpresa, nadie lo esperaba ¿Y para dónde quiere ir a caballo? A ver a Marimar Aplausos Aplausos Gracias.